Aquí tenemos una salmanquesa común pequeña, como veis me está mordiendo Estamos por aquí porque estamos buscando una culera escalera que me han dicho que había por aquí, grande Y mañana la vamos a buscar porque ahora es de noche una cena Pero mira, fijaos que esta salmanquesa común me está mordiendo Me está mordiendo Bueno mira, así, así Me ha visto como me muerde Vamos a soltarla La vamos a soltar por aquí Ahí no, porque ahí había gente y la pueden pisar La suelto por donde Ya hemos visto antes una culera de salmanquesa Y eso, bajo ha sido la culebra que la ha cazado porque esa es la única zona que tiene Espera, vamos Cuidado que te no se Y no se ve nada Vaya para allá Venga que quiero que se vean las salmanquesas en el vídeo Vamos a ver si se me queda colgando en el dedo Mira que me está mordiendo Eso me quiero que la suelte yo, que quiero cogerla ¿Quieres cogerla? Sí, es que no la coge todavía Venga, suéltala tú Cuidado que pierde la cola ¿Esta mañana? Esta mañana hemos hecho un vídeo de salmanquesa rosada Por aquí esto Esta es la común Esta es la común Ay, se ha caído Aquí no tiene matorrales Ni grietas Bueno, pues la voy a soltar la matorrales porque ahí no se puede Vamos a ver si me muerde De eso la venga, si no te muerdes Si no te muerdes, no te muerdes Demasiado buena que es Vamos a soltar esta mañana mucho la rosada Pero esta se diferencia mirar Porque Ema tiene como más pinchos pero son blandos no pinchan y no Y son más grises y no son rosas Y no tiene color rosado Así que sabemos por qué es la común Vamos a dejarla ahí Ella se irá tranquilamente Y ya está Y ya no la molestamos Y mañana es posiblemente que tengamos un vídeo de culebra escalera Pero no es seguro, ¿eh? Pero no es seguro Pero ojo Mira, la salmanquesa Si no la caza un murciélago Estará por ahí a gusto Bueno, la puede cazar en cualquier lado